Música Hola yo soy Kaya y aquí estamos en un nuevo video en el cual vamos con el siguiente desafío de cura contra toxina Así que empecemos Y bueno pues este desafío nos dice que hay que visitar diferentes paradas de autobús en una partida Bueno pues este desafío es bastante sencillo Las paradas de autobús no se encuentran en un mismo lugar en especifico Las puedes encontrar alrededor de todo el mapa Y donde las puedes encontrar Bueno las puedes encontrar en las principales ciudades o aquellas ciudades donde tienen nombre Que sigan Si se le puede llamar así como la carretera principal de Fortnite Sin embargo pues tal vez si no me llego a explicar en el video podrás ver cuáles son y algunas de las ubicaciones Para que puedes hacer este desafío Para completarlo nos pide un total de 3 Así que pues tienes que ir a 3 de cierta forma ubicaciones diferentes para poder hacer este desafío Y pues bueno pues esto fue todo por el video Si te gustó te agradecía mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video